Y yo soy morena que to'a buena, me gusta como tu mueves el booty en la arena, mueveslo pa' bajo y a ver donde tú lo llegas. Tú eres una bestrana, nadie se te pega. Y yo soy morena que tú estás buena, me gusta como tú mueves el booty en la arena, mueveslo para abajo, es donde tú lo llegas, tú eres una verdadera, nadie se te pega. Tú sí que estás a Tokio morena, tú sí estás buena. Móverme el booty en la arena pa' oír lo lindo que suena. Si te pones rebelde te agarro por la melena y te hago un truco excitante que te mate y te envenena. Te gusta cuando el negro frena con un perfume caro y a los haters queman. Tú eres la láziz que para el tránsito en la yeca pero todos se la bebieron porque tengo tu cadena. Tú estás más buena que en el desierto una Coca-Cola, en la playa el agua por ti así dice hola. Me agrada muy chance, te quiero hacerte un Corolla, me encanta tu inteligencia y tu cuerpo está super pola. Las chamacas que eran panas tuyas se virán porque tú eres jugo puro pero ellas son tan tan. Esa boca tuya tiene que saber a champán, no te hagas tú sabes que soy el metal de tu imán. Y yo sé morena que tú estás buena. Me gusta como tú muevas el booty en la arena. Muevelo pa' abajo a ver donde tú lo llegas. Tú eres una veteranera, nadie se te pega. Y yo sé morena que tú estás buena. Me gusta como tú muevas el booty en la arena. Muevelo pa' abajo a ver donde tú lo llegas. Tú eres una veterana, nadie se te pega Oye mami chula, que buena tú estás Cuando suena el dembow, por lo machucar Tú me pones rápido si lo tiras pa' atrás A veces te ven aceite, pero eso no es nada Yo sé que tú no entonas, pero estoy loco porque me hagas el coro Cuando te veo de espaldas de ese culo me enamoro sin coro A mí no te hagas y ponme cloro Dicen que eso no se llora, pero por el tuyo yo Desde 1080, eso me calienta Pero me gusta más cuando tú lo mueves en cámara lenta Ya me di en la luz que tú eres sangrienta Y dile a tu novio que se mueva, que él no paga renta Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que no paga renta Que se mueva, que se mueva, que se mueva Ya me di en la luz que tú eres sangrienta A mí me llaman por teléfono La amenaza Muévemelo letalmente Yo El gancho del psicópata Beat Tundel El quito chama La nebula 23 Produciendo Lo que del sonido Daniel Florian RM Phil Jory La Rabia Aero HP Jory La Para Sonic La Nebula 23 Produciendo La Nebula 23 La Nebula 23 Gracias.